Son las 8 de la mañana con 33 minutos aquí en La Que Buena 92.9 Vamos a presentar una canción muy importante del género duranguense Una canción que se llama Maldito Sea Tu Amor del grupo La Promesa de Durango Esta canción se llama Maldito Sea Tu Amor 8 de la mañana con 33 minutos La Promesa de Durango a través de La Que Buena 92.9 La Promesa de Durango a través de La Que Buena 92.9